Hola amigos estoy aquí para enseñarles algo que les va a resultar de bastante ayuda y es cómo limpiarlos los correos en hotmail los correos antiguos los viejos de alguien de alguna empresa o de alguna persona a quien ya no necesitan esos correos ya más entonces por ejemplo vamos a ver hay dos formas de eliminarlos una eliminar los que tenían desde siempre desde el día de hoy hasta atrás o la otra eliminarlos todos más los futuros entonces vamos a ver cómo hacemos cómo hacemos eso por ejemplo aquí tengo este de pinterest yo quiero eliminar todos los de pinterest que me han llegado desde hoy hasta los días anteriores entonces selecciono pinterest voy a limpiar ok aquí tenemos las dos opciones la segunda opción dice eliminar todos los mensajes de la carpeta bandeja en bandeja de entrada y todos los mensajes futuros aquí eliminamos todos los mensajes que tenemos que teníamos nosotros en nuestro hotmail desde que comenzamos desde que abrimos hotmail hasta el día de hoy pero también vamos a eliminar los que nos lleguen en el futuro de pinterest pero yo no quiero eso yo solamente quiero los que tengo hasta el momento entonces le selecciono el primero y le damos limpiar ven que este se va a eliminar se eliminó y si buscamos cualquier otro correo de pinterest en nuestro hotmail no vamos a ver ninguno para verlo esto un poco mejor vamos a ver esto que tengo yo aquí tengo este poco de mensajes de un banco y voy a eliminar uno solo al eliminar solamente este de arriba todos los de abajo se van a eliminar y todos los que tengo en toda la historial de mi hotmail entonces vamos a ver voy a darle limpiar voy a darle eliminar solamente el de arriba el de todos los mensajes de la carpeta de bandeja de entrada lo de limpiar y fíjense lo que va a pasar se van eliminando todos desde abajo hacia arriba y ya no quedó ninguno si buscamos cualquiera un mensaje de eso desde que comencé a utilizar hotmail no vamos a conseguir ninguno y bueno así de fácil es limpiar tu bandeja de entrada si tiene alguna duda alguna pregunta sobre algún otro programa con gusto se la respondo espero le haya solucionado este problema y nos vemos en una próxima edición hasta la próxima